Bueno, si has jugado este juego Teno Simulator y te has metido, es de saber que la unidad base del juego a lo que todo gira son las kills que sirven desde desbloquear armas hasta mejorarlas. En el caso del Stormbreaker y el Guante del Infinito. Pues hoy día te traigo 5 maneras, 5 porque una es con una misma arma pero dos formas diferentes, en donde puedes conseguir kills fácilmente. Bueno, esto va a ir en tops, top 5, top 4, top 3, top 2, top 1 y según las kills que me dieron cada 10 minutos. Porque yo fui probando 10 minutos de cada farmeo, de cada tipo de farmeo y me dan tantos kills haciéndolo obviamente. El primero es el más básico, el top 5. Que es el Guantelete, que es el más básico posible y es recomendable para los jugadores que recién empezaron a ganar sus primeros fragmentos y todavía no tienen armas ya muy buenas. Que es con el Guantelete ir, obviamente teniendo todas las gemas, cargarlo y darle al chasquido. El chasquido mata a la mitad de los NPCs presentes, por eso recomiendo ir moviéndose para ir spawneándolos. Aunque de por sí ya spawnean solos. Ir spawneando el chasquido, esperamos que se recargue, que se recarga bastante rápido. Cargamos, chasquido, otra vez. Y yo cuando lo probé durante 10 minutos me dio una cantidad de 1003 kills. Y el puesto número 5 es para el Guantelete con 1003 kills. El top número 4, número 4 se lo llevaría, se lo llevaría un arma que todos dicen que es muy buena para spawnear y lo es. Como se demuestra después. Y es el ataúd de los inviernos donde, este es un método bastante simple. Que es durante, o sea es dentro de la zona inicial donde están todos tus NPCs, están estas estructuras. Y no yendo a otra zona específica. Quieres pararse cerca de un spawn, preferiblemente yo prefiero acá, al frente de las montañas de nieve. Que si matas un NPC, va a empezar a spawnear rápidamente, ¿ven? Y como spawneamos la E, que es el plizar, así se llama, o ventisca en español. Saltamos y aplicamos la E o la ventisca. Y cada vez que muere un NPC aparece otro. Aparece otro, aparece otro. Y como son NPCs de baja vida, se gana bastante rápido. Pero este queda en puesto número 4, con 1256 kills en 10 minutos. El top número 3 se lo lleva el Stormbreaker. Pero sabes, necesito hacer algo recalcado que es el mejorado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el mejorado y el normal? El mejorado lo que hace es que al cargarlo con la Q, va a lanzar rayos a su alrededor. Y al dejar de apretar la E para hacer el salto, también deja rayos al alrededor y es más grande la zona que el normal. El normal no tira rayos al... no tira rayos y tiene menos área. Por eso es para el Stormbreaker mejorado. Y el método, por si tienen el Stormbreaker mejorado, es la E, que es el salto. Q. E. Q. Que sería cargar, saltar, cargar, saltar. Un método bastante simple. Que es bastante útil. Y... El puesto número 3 es para el Stormbreaker con 1700... 1770 kills en 10 minutos. Y pasamos con el siguiente. El siguiente se lo lleva el Mjolnir. Como saben, el Mjolnir no necesita mejora nada más. No necesita nada de eso, de mejora. Entonces, es apto para todos los que lo tengan. Que es irse a las catacumbas. Que se requiere el Stormbreaker como requisito premio. Que está a este costado del mapa. Ahí está la gema del tiempo y entre la gema del tiempo y la de la realidad. Le damos. Y aquí están los... Cervano of Celestial. Cervano of Celestial. La cruz se llama. Y... Estos. Bueno, lo que consiste el método es... Spawnear estos nivel 2 y los nivel 1. Para generar varios. Y después, con la Q carga el Mjolnir. Y con la EA haces este ataque. Que es como un ataque super cargado. Que hace una área muy buena. Que por eso les digo que spawnean harto. Porque spawnean desde ahí hasta acá. Entonces, se repite. Ahí hay harto de NPC. Vamos, se mueve. Como ya dije, no tiene mejora. Así que esto va a ser para todos los casos. Y bueno. Este se lleva al top 2. Puesto número 2. Se lo lleva el Mjolnir con 1928 kills durante 10 minutos. Y recuerden que es en las catacumbas. Y el puesto número 1 es para el ataúd de los inviernos. Pero... Esta vez. No en la zona normal. Sino que en las catacumbas. Que es donde yo les recomiendo farmear. Que es el mejor método que existe. O no que existe. De los que presento yo. Que es estar acá. Y... Spawnearlos. Igual hartos para aprovechar. Y saltar. Y darle a la E. La E es el Blizzard. Como había dicho antes. Y se van a ir haciendo daño. Poquito a poquito. Hasta que se mueran. Y como el Blizzard dura tanto. Se mueren la mayoría de las veces. Igual este método tiene que tener. O sea. Si tienen el Heart of Jimmy. Muy bien. Si no tienen. No importa. Pero... Este lo pueden hacer sin... Solo con el casque. No necesitan ninguna otra mejora. Solo que tengan cuidado con que los NPCs no los maten. Porque quitan harta vida. Pero este sería el mejor método. Que se posiciona en el top 1. Con... 2.139 kills en 10 minutos. Entonces pruebenlos. Díganme que tal. En los comentarios. Porque son los que estuve pensando que podrían funcionar. Que es para sustituir el de la gema del alma. Que no sirve tanto como servía en esos momentos. Y bueno. No se olviden que si tienen algún otro método. Me lo pueden decir en los comentarios. Porque... A mí... Me ayudan. Más que a mí. A las demás personas que vienen a ver el video. Y si no entender algún método. O... Necesitan algo que les dé más. A ver si alguno sabe algún método que yo no presente. Y ojalá lo pueda poner en los comentarios. Bueno. Entonces sería básicamente el video. Y no tengo nada más que decir ahora mismo. Así que adiós. Bueno. Un saludito para el pana Choco Cris. Que me comentó. Gracias me ayudaste a conseguir muchas cosas. Por favor salúdame. Así que te va el saludito pana. Muchas gracias por comentar. Y aquí está lo pendiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.